Me tropecé con tu mirar y aún no me puedo levantar Si por mí fuera, créeme ya, me hubiera ido Pero es que fue mi corazón quien se adueñó de esta ilusión Y aunque sufriendo está, no se da por vencido Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí, todo esto ignora Me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí Me equivoqué, que recomiencé desde ahora Aceptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy Que no me cabe ya en el alma el sufrimiento Estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar Y tras de ti sin más pensar salir corriendo Compréndeme que ahora estoy en desventaja Si me voy, ya le busqué y no me queda otra salida De tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí, todo eso ignora Me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí Me equivoqué, que recomiencé desde ahora Aceptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy Que no me cabe ya en el alma el sufrimiento Que estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar Y tras de ti sin más pensar salir corriendo Compréndeme que ahora estoy en desventaja Si me voy, ya le busqué y no me queda otra salida Que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida Que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida La última gota de mi llanto en esta vida